El pueblo en conmigo Si está muerto Lentejas tu ¿Pero es que el de leía muñetelo en alcohol fuistes tu? Como carajo sabian que se iba a quedar sin aire Tu nunca vas a ser de Sara Tu nunca vas a ser de Sara Ay como si esto fuera la primera vez que tu haces esto Eajjejejeje Eajjejeje Yo no soy policía ¿Qué cabrón? Yo soy policía ¿Por qué fue eso? Mi mejor chiste Eh, eh, eh ¿Cómo se llama? ¿Van a hablar? Voy a estarle reuniendo con mis socios ¡Adiós! Aquí estamos verificando Porque esta es parte del centro de la película Todo Por Sara Todo Por Sara es una película de comedia Acción de un policía Que va a hacer todo por el amor de su vida Y él tiene que elegir entre el amor o el deber No, no se la pierdan Que en el 2014 La película Todo Por Sara va a salir a finales de año Y esperemos que sea llegado de todos ustedes Y aquí, pues, mirando la escena ¿Cómo vamos a cuadrar todo? Porque estamos esperando a los actores A Herbert Club, Carlitos, Jessica El Junior, Rutia ¡Esperan! Un saludito a los que sigo luego ¡Empece! ¡Esperan! Uhan! ¡Serда la escena! ¡CEGlo atrás por Siena ¡Adiós! ¡Cierto atrás! Gracias por ver el video. 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 Gracias.